Voy siempre a pie Poco importan los horarios La fuera gran y sol Que sobrase mil grados Y un día fue Acá hasta mi llego rodando Multicolor Y pudrido por todos los grados Deje a buscar Cuando saliste del trabajo Subo a mi voiture Y nos volvimos rebotando No tienen ni una luz Y ya subieron demoniados El humo del motor Me ha acompañado a todos los grados Llama y pintura Eténtica al interior Casi seis meses Las alfombras de un telo son Las butacas en mi pensar No han daño un reloj Y al taller lo voy a llevar En ese freno Radiador El escape alemán También de mis motos El embrague Suspensión por el billón Anda todo A rodar A rodar A rodar Gracias 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 Gracias